Saludos a todos, muy buen día, estamos en el programa Tantún Catún, hoy 27, 24 de diciembre, es día 12, águila, Matlacliomome, no, Matlacliomome, Cuautli, recapitula, aprovecha las experiencias adquiridas, no te expongas, sé discreto, no seas presumido, pero tampoco te rebajes. Entonces, Omey, ¿qué nos van a presentar el día de hoy? ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos, Frank, Fabián, Aranjuez, John, pues un gusto estar aquí de nuevo en una emisión más, en un día antes de que termine esta trecena y pues en una fecha igual importante para el Juliano Gregoriano. Bueno, pues el tema que vamos a tratar, hoy vamos a empezar un ciclo que va a tener cierta continuidad porque es muy amplio y bueno, primero vamos a empezar justo hablando también sobre el evento que hubo en esta semana, que fue el 21 de diciembre, el solsticio, que hemos estado platicando y pues nosotros nos organizamos para ir al Monte Tlaloc, subir a la montaña. Justo aquí está Fabián, que también nos va a comentar un poco su experiencia y fue quien convocó esta visita. Y este ascenso realmente a la montaña son más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, lo que tiene de altura el Monte Tlaloc. Es el templo, me parece que en términos, me parece, continentales, el que está a una altura más elevada, también por la magnitud, ¿no? Ahorita vamos a presentar ahí unas fotos para que se den una idea de cómo, los que no han tenido la oportunidad de subir, cómo es el sitio hasta allá arriba. Y bueno, pues comentar que este tipo de ascensos se hacen en muchas montañas, ¿no? Siempre la fe tolteca siempre fue muy vinculada a las montañas, ¿no? La montaña vista, pues no solamente como se ve hoy como una posibilidad de extraer algún recurso minero o el simple hecho del recargo de los mantos feráticos, sino pues ya con una visión religiosa, ¿no? El Monte Tlaloc, el Tlaloc significa pues el vino de la tierra, el licor de la tierra, y pues es una visión metafórica, ¿no? Muchos le llaman el dios de la lluvia, pero no nada más se trata de la lluvia, ¿no? Sino de todo el ciclo hidrológico, era un poco de lo que comentábamos. Y pues mencionar eso también, que el montañismo que nosotros fuimos a hacer ese día, pues fue un tipo, lo que estamos viendo es que es un tipo de montañismo devocional, así lo estamos observando. Fuimos y en la medida que íbamos subiendo fuimos practicando Kinnam. Nos acompañaron ahí Fabián, otras personas que también son practicantes disciplinados de Kinnam. Y bueno, pues mencionar eso, que estamos, que el Kinnam nos está sirviendo también para organizarnos, para encontrarnos con motivos culturales y poder hacer este tipo de cosas. Que pues afortunadamente todo salió muy bien. Iban ahí, ahorita el tema de las enfermedades respiratorias está complicado. Y bueno, pues ahí algunos con unos temas, pero pues nadie se, ahora sí como quien dice nadie se rajó. Todos aguantaron el trabajo. Y pues sí, fueron más o menos como cuatro horas de ascenso cargados. Y otras, no sé, otras dos, tres horas sin maletas, porque hubo chance de ocupar ahí un auto. Y bueno, pues fue una ofrenda a la que fuimos a hacer este día. Y bueno, pues Fabián, no sé si quieras comentarnos algo al respecto. ¿Qué es lo que te motivó a convocarnos en esta ocasión? Y pues, ¿cuáles fueron tus impresiones? ¿Qué ambiente viste con las personas que fueron? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Buen día a todos. Adelante, Fabián. Bueno, pues el interés de subir a la montaña en estas fechas, pues responde a varios motivos. El primero, justo el solsticio, que como emblema del renacimiento espiritual. El hecho del ascenso a la montaña podría de alguna forma simbolizar ese esfuerzo constante que tenemos todos los días, que hacemos todos los días para irnos construyendo o reconstruyendo. Entonces, todo lo que hicimos fue simbólico. En verdad, no necesitamos subir a una montaña y estar ahí un par de días, un día, ni hacer el ayuno para tener un trabajo espiritual. Entonces, todo el recorrido que se hace es de manera simbólica. Y por eso la importancia de tener como el conocimiento previo para poder subir y saber lo que se está haciendo con el ascenso. Para que cada paso, para que cada situación dentro del proceso de subir a la montaña y bajarla tenga un significado, más allá del rigor físico. Entonces, en ese sentido, el ascenso iba cumpliendo con estas características de tener la conciencia plena del simbolismo que representaba el ir ascendiendo con nuestro trabajo personal de todos los días. El hecho de llegar en equipo, porque fue un trabajo bastante cooperativo entre todos, cada uno de nosotros cumplió diferentes funciones y logramos llegar como en el tiempo estimado para poder tener horas luz y poder juntar leña, encender el fuego, dejar las ofrendas en el templo. La importancia de subir en el templo de Tlaloc también responde a otro simbolismo. Tlaloc como la capacidad de fertilizar la tierra y de poder fertilizarnos a nosotros mismos dentro de este esfuerzo, de este trabajo que se hace. Y poder recibir el sol, el sol naciente, el sol pequeño, el colibrí, en determinada fecha, que es cuando está el sol más pequeño, entre comillas. Y poder fertilizar a través de ese intento, a través de ese simbolismo, los nuevos votos o las nuevas intenciones que tengamos para seguir trabajando sobre nosotros mismos. Y poder hacer una recapitulación de los compromisos que hemos logrado cumplir hacia con nosotros y con la comunidad en lo largo de un año. Entonces, a grandes rasgos, ese era el objetivo de poder subir. Se cumplió en algunos aspectos, había algunas personas que no estaban tan familiarizadas con lo que estábamos haciendo, pero con el transcurso de la convivencia se pudo ir, pues podemos ir platicando del asunto y la gente se fue familiarizando con eso un poco más. En general, el ascenso estuvo bastante bien, se cumplió con los tiempos que estaban estimados. La gente, a algunos les costó un poco más de trabajo, otros estuvieron más activos sin tanto problema. Y al final creo que todos lo disfrutaron bastante y sí hubo algunos espacios de reflexión bastante importantes. Hubo gente que, por ejemplo, Tavo, que comparte Kinnam en Velódromo, él hizo un trabajo desde el encendido del Fuego Nuevo hasta esta fecha. Un trabajo personal y fue como cuando lo culminó con el ascenso a Tlaloc, ¿no? Este proceso de recapitulación profunda que hizo en su historia personal. Entonces fue un motivo bastante interesante, creo que fue un ejercicio muy bonito y que se puede replicar. Algo que me pareció interesante también es, con las investigaciones que se hicieron en el Templo de Tlaloc, empezó el ascenso de mucha gente al templo. Y por ahí leí un comentario de que parece el Cerro del Tepeyac y que mucha gente va a dejar ofrendas que más bien es basura. Y de cierta manera sí es cierto, vimos un montón de supuestas ofrendas como tarjetas del metro, colillas de cigarro, hilos y cosas rotas, ¿no? Entonces, el dignificar este tipo de espacios a través de, no tanto de objetos, sino de trabajos personales, creo que es importante. Y es un sitio sagrado, como mencionó May, todo ese vínculo que tenemos con los cerros es antiquísimo. Y son sagrados no tanto por el templo que se encuentra ahí arriba, es un espacio de reservorio de vida. Es un bosque vivo y tiene un montón de especies, tanto vegetales como animales, que representan un ecosistema saludable. Es un lugar donde se capta agua, capta CO2, nos da oxígeno y ayuda a equilibrar, a regular la temperatura. Entonces, sí es un lugar sagrado porque tiene una función ecológica de la cual nosotros dependemos. Es una zona muy grande todavía. Y darle esa importancia con este tipo de trabajos es como, siento yo, como dignificar de alguna forma o, sí, dignificar el lugar, ¿no? Y buscar nuestra dignificación. Y pues creo que ya sería todo lo que me gustaría compartir. Oye, llegaron al templo. Llegamos al templo. Ajá, ok. Sí, es un, el, completando lo que dice Omey, es el templo que está a mayor altura, hablando de metros sobre el nivel del mar en América, y el templo también más, más grande, más grande y más alto. Sí, pues, altura y tamaño parece que es el mayor, ok. Sí. ¿Ya se convierte en un basurero ya? Se está convirtiendo en un basurero por las, por, por, las, los visitantes. Es algo que vamos a tener que analizar como, como generar un, un turismo, un montañismo, lo que tú quieras, devocional, que no, que no deje basura. Sí, sí, justo y en el transcurso del camino también encontramos, pues, plásticos, ¿no? Botellas. Claro. Sí, de, de hecho, igual, ah, pues, eh, Tavo, por ejemplo, mencionarlo, es bien importante, yo no lo había visto antes, eh, subió descalzo desde, desde abajo, él, de hecho, nos ha acompañado en el, fuimos al Tescutzingo, fuimos ya al, al Cero de la Estrella, y esta vez nos acompañó al Montetlaloc, es practicante de Kinam, y él anda así por la vida, ¿no? Andando descalzo ya tiene como esa, esa, y pues lo hizo también en esta ocasión, o sea, sí fue un poco, un poco impresionante verlo, eh, pues subir así, inclusive más rápido que muchos de nosotros, y, y pues habla también de Kinam, ¿no? Que es un practicante riguroso de Kinam, y que tiene un trabajo espiritual, eh, pues que ya lleva años, pues, antes de que, de que lo conociera, inclusive él ya tenía como referencias de la tuentequidad, y justamente cuando conoció Kinam, como que ya todo le empezó a parecer más coherente, y pues por eso, pues nos acompaña, y pues un saludo ahí, a ver si nos llega a ver, y este, pues sí, ver la intención también, empezar a hacer otro tipo de montañismo. Yo conozco, tengo conocidos que se dedican a eso del montañismo, que de hecho en esa semana del Fuego Nuevo, les comento de manera rápida, eh, subieron el pico de Orizaba, e hicieron, eh, Highline, que es caminar en una cuerda floja, y hasta el momento es el, en México, es el, el lugar más alto donde se ha hecho ese tipo de, de cuestión del Highline, es caminar en la cuerda floja en medio del cráter. Entonces, a ese nivel de montañismo estamos en México, con gente que lo sabe hacer, y con capacidad técnica de muy, de, que se puede exportar a nivel mundial, o sea, plantearon un, un récord, ¿no?, de alguna forma que nadie había hecho, y, pero bueno, es un tipo de montañismo, ¿no?, y pues el de nosotros es, eh, diferente, es devocional, pero, pues mencionar eso, que en México hay gente que, que va a la montaña constantemente, y que se dedica a eso, que es un atractivo turístico, un tanto elitista también, porque es, es complicado a veces llegar a estos lugares, eh, necesitas, pues, equipo y demás, pero, pues justo nosotros, en colectivo, el, el equipo que ocupamos principalmente entre nosotros fue el colectivo, ¿no?, porque entre todos, alguien puso un, un carro, de repente ya alguien tenía casas de campaña, de repente ya alguien tuvo algo más, y todos subimos de, de, de buena manera, de hecho, como unos iban enfermos, pues chistoso, porque cuando llegamos ahí con, nos hospedó este anfitrión, Fabián, eh, pues andaban enfermos, y, pues les piqué ahí unos, este, ajos con miel y limón para que se alivianaran, y, pues nos, nos cuidamos, ¿no?, o sea, los, los, nos vimos mal algunos, y, pues nos preocupamos por, por el otro, y, pues, fue un trabajo en equipo, y, pues, salió muy bien. También, también esa es como la intención, pues, de generar estos proyectos culturales, esta búsqueda de identidad, que, que ahorita vamos a hablar justamente, nos va a servir también para entrar al tema que vamos a tratar hoy, eh, en términos de la identidad, ¿no? Nosotros nos identificamos, tanto como quinames, tanto como toltecas, hablamos mucho al respecto también de estos temas, en la noche velamos el fuego, eh, Fabián se quedó ahí toda la noche, fue el que más, este, se quedó con, cuidando, ¿no?, ahí el campamento, y, y, pues, justo, ¿no?, lo hacemos porque nos, nos identificamos con la cultura, y, y, bueno, pues, ahí les, les dejamos esa, esa experiencia. No sé si tengan algo que comentar, Frank, pues, si no, pues ya entramos al, al tema. Oye, eh, yo respondí a una pregunta de Yahweh Taranjuez, precisamente, sobre, mmm, eh, el santuario de, de Monte Tlaloc. Creo que el que debe platicarnos, no está por ahí Vicente, ¿verdad, Jonathan? Es que, si está Vicente por ahí, que fue, Vicente fue el que, bueno, bueno, platicamos con, con el arqueólogo allí del sitio, Víctor Arribasal, y, este, fue muy interesante todo lo que nos dijo, pero la verdad a mí se me va de la memoria, nos dio una cantidad de cosas, cosas, bien curiosas sobre ese santuario, solo se ha explorado, tengo entendido, tengo entendido la parte de arriba, pero parece que tiene subterráneo, cosas, cosas, es que están sellados, imagínense, se abre, eso se, los turistas, lo es barato. Sí, exacto, y como decía Frank, esta montaña sagrada, a manera de síntesis, ¿no? Eh, fue un cráneo, un cráter que fue rellenado con la cantidad de unos seiscientos camiones de volteo actuales, esto desde la época tihuacana, así que, eh, pues, es una obra colosal, la que está ahí, lo que, eh, pues, bueno, quedó, ah, ahora ya de pie, ¿no? Este edificio, ¿no? Este edificio, que tiene más de mil metros cuadrados de extensión, eh, tiene forma rectangular y una, este, plataforma, ¿no? Que es más de cien metros, es realmente alucinante, y, eh, justo como comentaba Fabián, ¿no? De las investigaciones recientes, eh, pues, se identificó este fenómeno de la montaña fantasma, que es la primera semana de febrero, cuando el sol sale detrás del, eh, pico de Orizaba, o el Zitlantépetl, el, también Sierra Negra, el Zitlantépetl, y el volcán de la Malinche o Malinzin, el sol sale detrás y hace justamente la, eh, forma de una sombra piramidal sobre el valle de Puebla, y conforme avanza la luz y el sol, hace, proyecta otra sombra, ahora de la montaña del Montetlaloc, hacia el Tepeyac, con ese fenómeno, y, pues, bueno, ahí les invitamos a, a seguir al arqueólogo Arribal Saga, que, pues, bueno, es especialista y compañero, les vamos a poner también unos links ahí, para que, este, conozcan la explicación, y, pues, una felicitación para quienes subieron, y, pues, nos dan también una muestra, ¿no? De, este, de su compromiso, y, pues, su, este, pues, buena voluntad, así que, pues, bueno, este, eso, para comentarles y un fuerte abrazo. Gracias, Vicente, como no, este, y gracias, eh, ustedes, este, Omey, y Fabián, por, por reportarnos esto, y además, por estar en este interés. Fabián, eh, tengo entendido que tú vas a, a venir a, al sabatino, en, el próximo día, ¿no?, a platicarnos de, de tus actividades de Quina. Sí. Sí, sí, a ver si, le damos curso a eso, Omey fue quien me tuvo platicar todo ese asunto. Sí, sobre todo porque, bueno, platicamos, igual, algo de que, la experiencia que ha tenido Fabián, eh, justo también antes de, de entrar a lo de Quina, él conoce el sitio, ¿no?, él fue nuestro guía, realmente, en la montaña. Sí, bueno, pues, llegamos a un lugar a acampar y ahí, y, pues, surgieron ahí charlas de que, la experiencia que él tuvo, ¿no?, en, en, pues, vamos, en, en términos de la danza, en términos de, pues, procesos personales en los cuales él conoció la, 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 la montaña. Y, pues, no sé, le comenté que a lo mejor sería bueno platicar sobre eso, porque también, pues, justo, ahorita vamos a hablar de la hispanidad, que es, pues, una búsqueda de la raíz, ¿no?, el hispanismo, la hispanidad. Claro. Y, pues, también, esta, esta versión del camino rojo, de la búsqueda de visión, de, todo ese tipo de, la tradición tal cual, y la toltequidad, pues, son otro tipo de propuestas, ¿no?, que en donde están ahí ofertándose, pues, este tipo de identidades, pues, y que cada quien puede ir como abordándolas, ¿no?, en la medida de sus necesidades y encontrar un, un, este, pues, un cultivo espiritual, ¿no?, al final de cuentas lo que fuimos a hacer, pues, fue un, un cultivo espiritual. Claro. De hecho, la, la propuesta, Fabián, de que nos platiques es justamente para eso, para ver cómo y por qué se están aterrizando en la actualidad esas ideas de raíces y la, digamos, los consejos que puedas dar, porque ya tú tienes bastante experiencia. Y, por otro lado, te invitamos a un sabatino, porque los sábados los estamos dejando para programas culturales, mientras que los domingos tocamos temas más, más politizados, más conflictivos, temas de discusión. El sábado, generalmente, lo que exponemos son hechos concretos, este, sin discusión, por lo menos sin tanta discusión, aunque la verdad es que a veces se mezclan los temas porque es inevitable con este, con este trabajo de las raíces, ¿no? Pero a veces, un sábado, nos cuentan, entonces, en concreto, tu experiencia de la práctica de Kinnan y, general, de las prácticas, del lado práctico de la, de la Tortecayot, ¿ok? Y ahora, por supuesto, invitado a participar, esto va a ser un, un programa, eh, parece que va a ser un programa medio pesado, un programa difícil, porque vamos a tocar un tema. Adelante, Omey. Pero bueno, sí, bueno, nada más, antes de terminar, les voy a leer lo que dice este, este anuncio que es nuevo, me parece, no, no estaba antes, y habla del Monte Tlaloc. Este es uno de los templos más importantes de América, la Casa de Tlaloc. Existe desde la época teotihuacana, solo los ofrendadores de Tlaloc y algunas personas pasaban. Todavía aquí los graniceros pedimos el agua y lluvia. Si pasas al Texcualco, cerca de piedra, entra con respeto y humildad. No lances nada dentro del pozo. Si quieres ofrendar, busca un granicero para que te guíe. No te lleves nada, no tires basura. Respeta y conoce la cultura original de Anáhuac. Y bueno, es que me pareció interesante. Algo curioso de ese letrero, cuando llegamos, estaba tirado, estaba boca abajo. Ah, sí. Lo levanté y ya lo reacomodé, porque... Aunque estaba flojo, hay que fijarlo, no pude fijarlo con nada, porque... Hay que llevar el ramito. Sí, pero bueno, ya está la foto. Yo no puedo quedarme más tiempo, pero agradezco mucho el espacio y les mando un abrazo a todos. Estamos al aula, Fabián. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Y bueno, ahora sí entramos con el tema del día de hoy, que precisamente empezamos con sincretismo, tuvimos invitados. Queremos entender, justamente, estamos haciendo esta serie de encuentros, tanto un catú en el tiempo de la promesa, pues para entender el contexto en el que nos encontramos. Y ya llegó el momento de entrar a un fenómeno social, ¿no? A un fenómeno social que vemos, es importante abordar porque vemos que está teniendo cada vez más fuerza, ¿no? Hay comunicadores que lo están tomando como bandera, se están organizando inclusive políticamente en otros países para posicionar ideas. Y creo que es importante hablar de ello para justamente en esa medida, pues, entendernos a nosotros mismos. Y también hoy vamos a abordar la hispanidad como una de las raíces culturales que existen en el mundo, pero no nos vamos a enfocar en ella. La mencionamos porque es una parte fundamental de nuestra historia como mexicanos, como, pues, usuarios, ¿no? De una, como ciudadanos de un país, de una nación, de un estado, ¿no? Como personas que estamos en la sociedad, pues, de manera cotidiana y que en ella hemos nacido. Entonces, vamos a abordar también otras raíces, pero, pues, hoy le tocó a la hispanidad. Yo me encontré con una entrevista que le hacen a un comunicador novelista, escritor. No voy a mencionar el nombre porque creo que no viene al caso. Ya tiene suficientes vistas y, pues, tampoco la idea es hacer propaganda ahí, pues, de esas ideas. Pero lo que me pareció muy interesante es notar de dónde viene su formación. Justamente lo entrevistó otra persona que también coincidió, que se formaron en el mismo lugar y que tienen de marco teórico, su marco teórico para entender la historia es el materialismo, este, el materialismo histórico. Es lo que comentan tal cual. Es su marco teórico político, ¿no? El materialismo. Entonces, de entrada es eso. Ajá. Y se formaron en España ambos, ¿no? En diplomados. ¿Pero son de las raíces de la hispanidad? Sí. De alguna u otra forma, pues, en sus investigaciones. Ajá. Es interesante, es interesante. Pero, pues, es lo que plantean. Oye, si tú me permites, espérate, antes de entrar en ese detalle, en ese detalle, creo que vale la pena que comentemos muy brevemente lo que dijiste al principio, que hay una corriente que se está extendiendo por toda la Tierra de búsqueda de raíces. Eso no es solo aquí en México ni en América. Exacto. Y surgen cuestiones. ¿Cuándo empezó? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido su desarrollo? El ver esto en un marco histórico nos permite entender qué es lo que está ocurriendo. Sí. Y ¿sabes qué veo también? Bueno, paralelo a esto, empecé a leer ahí una obra de un autor que habla de teosofía, ¿no? Es como su marco de referencia. Y lo escribió este libro en 1926. Fue cuando sacó. No recuerdo ahorita el nombre. Creo que es alemán. No sé bien. En algún momento vamos a tratar como ese tema. Pero no sé, yo ahorita me resulta interesante. ¿Cómo se va el libro? Los Iniciados. Algo de Los Iniciados. Los Grandes Iniciados. Los Grandes Iniciados, exactamente. Creo que es de Sure. Ándale. Sí, de hecho, platicamos al respecto de unas citas que encontré por ahí. Te las pasé en algún momento. Y pues justo habla de esto, de la visión. Él hace una revisión, en vez de hacer una revisión de las religiones comparadas, sino más bien de los esoterismos comparados, ¿no? De la práctica. Y de los avatares. De los avatares, exactamente. Entonces, a mí lo que me... La relación que yo hice, pues fue que nos está tocando un ciclo en donde la práctica, estamos regresando como esas prácticas esotéricas, ¿no? O sea, como de conciencia. Y eso nos tiene que llevar a la raíz. Porque al final de cuentas, pues son prácticas de silencio, son prácticas que nos regresan a la raíz. Entonces, creo que la raíz en términos culturales, como lo estamos planteando los temas y demás, es solamente un reflejo del trabajo que muchas personas están haciendo a nivel personal, a nivel interno. Porque la meditación se pueden hacer colectivas, pero pues es un trabajo personal, ¿no? Y creo que es un reflejo. Vamos a enfocarlo ahora desde la óptica opuesta, desde una óptica un poco más, si quieren materialista, o quizás pragmática, o historicista. Hay un interés, por alguna razón, sobre las raíces. Los pueblos se vuelcan a su background histórico y cultural y la gente descubre que ahí hay técnicas y cosas que hacer y hay propuestas válidas. y empieza a practicar y empieza a tener experiencia de conciencia. En otras palabras, no por tener, digamos, una búsqueda de conciencia, vas a buscar tus raíces. La mayoría de la gente que intenta desarrollar su conciencia se mete en el callejón de la nueva era. Que no es más que adulación. Sí, consumo de plantas y demás también es algo que... Pero hablando ya de las ideas propiamente, finalmente el consumo de plantas, por lo menos es una actividad práctica, ¿no? Es una actividad no interpretativa. Pero mucho antes de cualquier tipo de práctica, muchísimas personas que intentan honestamente desarrollar su conciencia, de pronto se ven encajonadas en una trampa de palabras, en una trampa cultural que hace que la persona pueda perder toda la vida, décadas de vida, en darle vuelta a una serie de ideas sin probarlas realmente, sin experimentarlas. Porque esas ideas son agradables para la mente y a uno le parece lógica, ¿no? Y es la verdad. Y como es la verdad, yo sigo y sigo y sigo ahí sin tener una actitud práctica. Es decir, sin buscar la demostración de lo que se está diciendo. El resultado puede ser enajenante. De hecho, el movimiento nueva era es un problema para la búsqueda de las raíces. El movimiento nueva era, si lo llevas a su límite, te dice, ¿para qué preocuparte con esas cosas? Mejor me quita ahora las energías. ¿Ve? Exacto. Deja que te manipule, básicamente lo que dice eso. Sí, sí, platica, platica ya, Witt. Es que yo tengo la idea de que hay una cuestión política del mismo sistema colapsado, donde el cristianismo se ha vuelto un vacío, ya no es un referente moral, por ejemplo, ya más bien está identificado con la corrupción, con el enriquecimiento obsceno y todas estas cosas. Entonces, pienso que el sistema mismo, digo, no vamos a hablar si deliberadamente o no, es así como que darle de mucha importancia, pero la línea que se está viendo es que este New Age sirve para agarrar todo ese vacío que está habiendo, ¿no? por el cristianismo para que no se salgan del guacal. O sea, para que, porque esa New Age no es nada reflexión, o sea, es más bien este introyéctate, ¿no? La realidad está muy mal, pero tú ahí adentro vas a estar a salvo, ¿no? Oye, como la emoción evita la responsabilidad, sobre todo es la palabra que no le gusta a la corriente New Age. Sí. Esto es para los, oye, si estás en una línea de pensamiento que te dice, evita la responsabilidad, confía en lo que dice. Sí. O lo que dice un libro sagrado, en fin. Sí, porque, por ejemplo, los budistas, y los que se están yendo por el budismo lo agarran muy superficialmente, ¿no? Y con esta idea nada más, por ejemplo, de que así es la realidad, hay que someterse a eso y, y pues, no, este, no, no tienes tú por qué cambiarla, ¿no? Asume las cosas como, como bien. Incluso, eso se nota en una corriente de pensamiento que al principio era anti New Age, que es la de Carlos Castaneda. Sin embargo, ha terminado convirtiéndonos más o menos en lo mismo. No luches contra la realidad social, no trates de cambiarla, busca tu, tu vida espiritual, pero a la hora de comer vas a comprar en la tienda, a la hora de tomar un transporte vas a usar un medio que crearon otros. Al usar internet estás contaminando terriblemente. Es decir, sé un parásito social y busca tu vida espiritual. Eso es más o menos lo que proponen las clientes New Age y desgraciadamente el castanedismo ha caído ahí. No fue Carlos, porque Carlos era anti, ni hoy te digo, pero se ha interpretado mal algunas palabras de él y también su omisión respecto a la vida, al activismo social. Pero también hay que ver a Carlos Castaneda en su proceso. Él fue muy activista en su adolescencia y su juventud, muy activista social. Él era bolchevique, pero contaba que él era bolchevique de los que se paraba en las esquinas a repartir octavillas incendiarias y cosas de esas. Es decir, estaba comprometido con su sociedad y de pronto se dio cuenta que estaba apoyando la causa contraria a lo que él quería, porque busca la libertad total y estaba apoyando una causa que es manipulación de... Bueno. Manipulación total. Sí, así, sintiendo embajadas extranjeras en su propio país y se quedó muy molesto con todo eso y ya no quería saber de eso. Sin embargo, necesitamos una actitud un poco más equilibrada. No es solo Nahual, también es tonal. Y si tú usas el tonal, tú le debes algo al tonal y más vale que le pagues esa deuda autonal porque morir con deuda energética es nefasto. Entonces, no puedes cultivar el Nahual sino cultivas el tonal porque son la misma cosa en el fondo. Estamos en una época un poco más avanzada ahora y esperamos y podemos reflexionar con más serenidad sobre este sobre este sobre este axioma de las tortecayos. El individuo es tan solo un reflejo social, es interacción social. Si nos quitan la lengua que es ajena, si nos quitan la ropa que es ajena, si nos quitan esta idea de ser un ser humano que es implantada, ¿qué es lo que queda? Queda un simio y un punto. El individuo es interacción social. Y por supuesto que toda interacción depreda más vale conocer eso para minimizar la depredación y compensar con creación. Bueno, con este marco tan abstracto, tan general, vamos a entrar un poquito más en lo que tú propones. fue una muy buena introducción, de hecho, para entender que este ciclo de charlas va a tener varios encuentros, creo que esta introducción fue perfecta para entender un poco que no nos vamos a enfocar nada más en el hispanismo, porque hay muchas diversidades más. sería no entender nada, porque de hecho el hispanismo no surge de la nada, surge por algo. La hispanidad es un fenómeno cultural, el hispanismo es la búsqueda de la hispanidad como solución, es decir, la búsqueda de raíces culturales como solución al problema que tiene la sociedad. Quiero decirte que hasta donde yo percibo, este es un fenómeno que empieza a ocurrir en el área dominada por los ingleses a principios del siglo XX. Se vio muy claro en la India. La India hizo una revolución independentista justamente sobre el principio de volver a sus raíces, que en esa época no le llamaban así, pero en perspectiva tú te das cuenta, estaban buscando sus raíces. Ya en 1900, por ejemplo, la India era la mitad de la gente y ya era cristiana, ni siquiera católica, cristianos protestantes. Tú te puedes imaginar, es decir, picotillos de cristianismo había ahí. Te puedes imaginar la afectación que pudo haber generado sin embargo y ya son mayoritariamente solo el 2% de cristianos, los demás son hinduitas. Es decir, la búsqueda de las raíces es recto, pero una civilización fundamental para la historia humana impidió que terminara de morir. Y eso ya antes de 1950 ya habían conseguido triunfar sobre el sendero de las raíces e imponer un modelo que hoy empieza a dar fruto porque la India está convirtiendo en una potencia mundial tecnológica incluso. Vemos que después, poco después de la independencia de la India se aplica el mismo modelo en Japón y no por imposición extranjera, eso es lo interesante, a ninguna potencia extranjera le interesaba, ni siquiera entendían el tema de las raíces de Japón. Fueron los propios japoneses después de la guerra, como llegaron hasta el fondo ya no podían bajar más. Dijeron, ¿sabes qué, señores? Necesitamos echarle mano a algo que nos permita crecer como pueblo manteniendo la identidad. Es una cosa importante tener en cuenta esto. Las ideas en el siglo XIX giraron en torno a las soluciones políticas como, bueno, el capitalismo financiero comenzaba a ser su primera, empezaba a expandirse y termina convirtiéndose en sistema y por supuesto sube una reacción que es el socialismo. Sin embargo, ya a inicios del siglo XX los países, por lo menos en Europa, sabían que esas aparentes soluciones no llegaban lejos. Solo generaban problemas sociales que se necesitaba algo más. Y ahí tú tienes el nacionalsocialismo que surge en varios países de Europa como, bueno, vamos a ser socialistas, ok, pero vamos a regresar un poquito a las raíces. E hicieron todo tipo de experimentos que terminaron hasta en locuras, experimentos sin un análisis de lo que querían hacer, pero tú percibes que estaban buscando un fondo cultural, una raíz. Es decir, la solución para el ser humano no solo es económica, porque el ser humano no es solo un sujeto que compra y vende, sino también cultural y es principalmente cultural, porque todo lo que hacemos en nuestra vida está influido por nuestras ideas culturales, por la sopa cultural en que vivimos. Si nosotros no tenemos una identidad clara, si nuestra identidad es falsa, vamos a terminar víctimas de cualquier otro, vamos a servir a intereses ajenos. Entonces, lo que se propusieron los que empezaron a despertar conciencia de raíz a inicios del siglo XX fue no perder de vista que el ser humano es un elemento de una sopa cultural, de un conglomerado cultural, no perder de vista, no enajenarlo, no destruir simplemente un motivo cultural solo porque ya no está de moda y porque ahora hay una doctrina que me viene de Alemania y me dice que es así, así, así. Eso es grave. Eso fue lo que trataron de hacer en China cuando el gran salto adelante y costó, pero que será 50 a 100 millones de muertos, ni siquiera los contabilizaron, te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque rompieron las formas tradicionales de hacer agricultura, de llevarse con el ambiente. De hecho, no sé si conocieron la historia de cómo Mao mandó a matar los pájaros para que no se comieran el trigo. El resultado, no había pájaros para comerse los bichos, los bichos se comieron el trigo, la gente se murió de hambre, así de estúpido fue ese proceso. Eso fue un intento de destruir las raíces en nombre de una ideología que llegó de un libro de Alemania, como si ese libro fuera dictado por Dios y lo que provocó es la mayor matanza colectiva, así que ha visto en la historia que ha visto en la historia. Pero, ¿qué hicieron los chinos después de eso? Ya en los 80 ya empezaron a decir, señores, obvídense a Alemania, aquí se trata de China. Primero, tú sabes que hasta querían quitarle las letras chinas, ¿te enteraste de eso? No. Sí, hubo intentos de ponerlos a escribir en letras cirílicas porque venían de allá de Europa y eran superiores. Imagínate China escribiendo en letras cirílicas, hubiera perdido la mitad de su identidad, hubiera perdido toda su literatura. Bueno, quemaron una cantidad de libros antiguos y de códices de cosas que es increíble la destrucción que hicieron hasta que dieron alto y empezaron a reevaluar sus raíces y en ese mismo momento China empezó a prosperar económicamente. ¿Por qué? En esa época la gente la gente se entusiasmó y se pegó a trabajar. Hasta entonces trabajaban de esclavos todavía en gran medida pero finalmente por lo menos en cierto entusiasmo de raíz hubo un par de decenios de décadas de entusiasmo popular y eso levantó el país. Y lo mismo pasó en la India. En la India hace algún tiempo, ahora unos 25 años, estaba friteando con ideas sumamente occidentales hasta que surgieron varios partidos de hecho, conservadores en el sentido de la cultura, no en el sentido de la política o de la economía sino de la cultura. Dijeron, ¿sabes qué? No me voy a mover del hindú, no me vengan con puestos. Esta es mi herencia y yo la voy a desarrollar. Hombre, y eso ha sido la clave para que... Bueno, pues ha ocurrido lo mismo en muchas otras partes. En Europa está ocurriendo, por ejemplo, emergencia de raíces en algunos pueblos de Rusia, digamos, hay toda una... ¿Cómo te diré? Un estado de Rusia que nunca se cristianizó ni se hizo islámico sino que el chamánico viene de atrás y estas personas quieren recuperar su raíz y por supuesto que la iglesia ortodosa del gobierno ruso está tratando de anularlo, ¿no? Pero en el momento que perciban que eso es un poder los van a estimular y van a empezar a crecer. Está ocurriendo también, por ejemplo, en los grupos nórdicos han creado lo que se llama por ahí la iglesia vikinga que no es una iglesia vikinga ni mucho menos, es una iglesia nórdica que por lo menos intenta mantener un poco la religiosidad celta. Tiene su sede principal en España esa iglesia, es decir, es pan europea y eso está muy interesante. Ha surgido en Grecia, por ejemplo, un intento de vamos atrás de la cristianización. cristianización. La cristianización en Grecia no fue forzada pero aún así destruyó las raíces. Pues hay grupos que están buscando en Egipto, hay grupos que están diciendo señores, el Islam no basta para... No nos basta. Es una historia de 1400 años, el mundo lleva muchos milenios, no nos basta de perdernos a nosotros mismos. Algo sorprendente que está ocurriendo en el norte de Irán y de Irak y hasta Siria en esa área está ocurriendo un regreso bastante masivo al Zoroastripo. Ya no de cristianos que sean Zoroastistas sino de musulmanes que sean Zoroastistas lo que es un fenómeno bien interesante. Y tú tengas razón o no, pero ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de buscar en firme y más allá de ideologías impuestas. Lo mismo que acá. Están haciendo lo mismo que acá. Están tratando de encontrar una raíz que les permita entender causas y efectos y decir ahora soy así por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Es una secuencia histórica. No simplemente porque lo dice un espíritu o porque me lo impusieron. O un líder. Ya cuando se trata de procesos de siglos y de milenios quien puede regir eso es una religión. Ya ni siquiera el líder ya se convierte en una idealización. ¿Tú crees que la gente lee lo que realmente dijo Mohammed ahí los hadís o Galán los cristianos ¿tú crees que lee la Biblia? Es una idealización y siguen pautas pero llega un punto en que eso choca produce contradicciones con la realidad. Ahí tenemos el caso por ejemplo de España. El caso de España es de lo más complicado porque ningún otro país del viejo mundo ningún otro participó en una historia tan tan dramática como España ningún otro país del viejo mundo puede atribuirse el haber destruido en menos de 50 años dos civilizaciones madres de la humanidad así la historia de España ni siquiera la historia de España es la historia de lo que hizo España en América si tú quitas América España probablemente ni siquiera se hubiera integrado como país entonces obviamente el digamos el intento de encontrar una raíz en España que algunos lo canalizan como separatismo tú te has enterado de eso lo cual en el juicio no es la vía por supuesto pero es una forma de decir yo quiero mi raíz no quiero que me dirijan desde una capital y otros lo canalizan como hispanidad que es lo contrario del separatismo vamos a tener un núcleo fuerte aquí y vamos a crear una historia que nos dignifique pues ese fenómeno que está ocurriendo en España no se puede entender sin América y no va a llegar a nada sin América y va a pasar por América porque la digamos el movimiento de búsqueda de raíces en América es más grande más poderoso más antiguo que en la propia península ibérica de eso se trata para los compañeros de la hispanidad o del hispanismo que me estén escuchando en América ya hace un siglo había movimientos de rescate de raíces muy bien perfilados con vocabulario propio y si España no acaba de entender lo que pasó aceptar lo que pasó no va a poder superarlo sí y bueno a mención de lo que comentas ¿qué relevancia tiene? ah bueno es Hispanoamérica en Hispanoamérica está el 90% de la hispanidad y en México el 25% de la hispanidad esa es la relevancia que tiene en términos de país y en términos pues de este proyecto civilizatorio porque justamente las personas que partidarias del hispanismo conciben a la hispanidad como una civilización es lo que intentan hacer y plantean esto porque dicen que la hispanidad es huérfana de occidente es interesante que lo planteen de esa forma pero vamos al final de cuentas se basan en la lengua el único baluarte que tienen para identificarnos es esa de hecho al último de la entrevista planteaban que cómo era posible que se generara la la Unión Europea ¿no? con una diferencia de religiones y de diferencia de un montón de cosas de lenguajes y aquí en Hispanoamérica no pudieran tener que tienen la misma lengua que tienen la misma religión inclusive que no se pudieran unificar entonces eso tiene una respuesta muy sencilla el simple hecho de plantearlo así indica que no se están viendo los hechos tal como son exactamente a ver que es Iberoamérica es solo una capa de pastel porque en la misma región está Indoamérica que abarca hasta Alaska exacto y que maneja otra lengua además del español sí pero yo acabo de hacer una publicación en la Universidad Tolteca que el INA plantea eso de las regiones culturales en Mesoamérica y dice nunca hubo una unidad cultural siempre fueron lo que quieran eso da igual a quien le importa una una institución criolla tercer mundito pero es la narrativa los procesos sociales el INA no está capacitado para ver y mucho menos para reconocer que a aquello que se le llama Mesoamérica se le llama Mesoamérica porque tiene unidad cultural porque es una cuenca cultural dime que investigador del INA pudiera calcular una fecha o traducir un texto de una lengua clásica no les interesa porque son hispanistas no se han preparado porque son hispanistas para fingir que se hacen cosas lo digo con todo respeto algunas cosas las hacen bien y son necesarias pero saben que no están capacitados para dictaminar sobre un tema tan complicado como si Mesoamérica era o no unidad cultural y en qué consistía su posible unidad y hasta dónde llegaba son cosas que requieren estudio especializado sí y bueno yo lo que hice fue hacer una serie de notas al respecto de la ahorita ya les di un par de datos que dan en la entrevista y por ejemplo se me hace interesante que mencione lo siguiente la historia son hechos interpretados a través de la ideología encontrada a su vez por una búsqueda de identidad creo que lo tienen claro lo que está la narrativa histórica que se cuentan todo depende a que tú le llames historia por ejemplo Marx le llamaba historia a una cosa muy diferente en la concepción de Marx la identidad lo de menos simplemente no lo tuvo en cuenta en sus ecuaciones no existe para él existen relaciones económicas relaciones productivas y que generan relaciones de poder y a partir de ahí un mundo político y así explica toda la historia bueno con el pedacito de historia que él conocía que era sur de Europa durante los últimos dos mil años pero por lo menos además la propuesta era muy muy aceptada tiene millones de seguidores que consideran que la historia es otra cosa la historia que tú me estás contando es ya ideologizada y es tal como la interpretan los hispanistas pero no es un absoluto de hecho la palabra historia desde el momento en que es un sustantivo ya no define la realidad la realidad es un acer es un verbo sí y la verdad lo que comentaba igual ayer en el evento en la charla de ayer pues es que la verdad es un producto del poder de la capacidad deliberada de ejercer poder entonces volvemos a lo mismo tú acomodas unas ideas generas una ideología y generas una narrativa porque de hecho el relato hispanista se centra también en combatir la leyenda negra tiene que combatir la leyenda negra a toda costa porque eso es lo que les da fundamento de decir que no vinieron a destruir que los que destruyen son los anglosajones no los hispanistas los hispanistas vinieron a construir aquí construyeron más de mil ciudades en todo el continente vinieron vinieron a a quitarle el yugo aquí específicamente en esta zona geográfica liberaron a los pueblos oprimidos por los mexicas porque los mexicas asesinaban a 40 personas al día y les sacaban el corazón y lo ocupaba el sacerdote para aventárselo a la población y pues los que podían alcanzar agarraban el cuerpo los sembraban y se lo comían y pues era un sacrificio ritual que de hecho aquí va a estar Arranjuez al rato nos va a contar algo al respecto de lo que hay investigado al respecto de eso pero es la narrativa en eso se basa combatir la leyenda negra es lo que les permite pues no sentirse tan culpables y son unas a lo mejor Mónica en algún momento nos podrá ayudar un poco a entender pues las disonancias cognitivas que hay en este tipo de situaciones y los trastornos de la personalidad son pienso digo yo no soy psicólogo tengo ayer estuve viendo unas reflexiones al respecto y pues creo que la identidad puede tener ese tipo de vertientes si no te cuentas un relato pues que se contraste en la realidad o sea que tenga un fundamento pues puedes caer caer en un trastorno de la personalidad y generar una identidad reactiva y que no al revés si hay un trastorno va a generar un relato distorsionado y eso te va a generar una identidad inoperante que te va a hacer chocar contra la realidad exactamente y te va a generar frustraciones te va a generar un montón de perder el tiempo hay un trastorno de base pero vamos a analizar un detalle la identidad hispanista que se está tratando de crear sería cero sin América y eso es peligroso los hispanistas deben encontrar sus propios valores no por desvestir el santo del otro ya vas a estar vistiendo el tuyo no es así en cultura no es así si no encuentras tus propios valores no te vas a sentir orgulloso de tu propia herencia y tus valores por supuesto no son el periodo en que España se prestó como marioneta de la cristiandad para destruir otras civilizaciones eso no es en absoluto un valor eso es un demérito y justamente porque ese demérito está en la historia de España es que los hispanistas tratan de compensarlo con una historia falsa una historia de que aquellos eran los más malos de la tierra y por eso nos sacrificamos al ir allá a destruirlos y nosotros éramos tan buenos y tan chingones que 400 españoles desarticularon a millones totalmente idealizados buena para Marvel o para una película de esta para niños pero no para un análisis serio y no mucho menos para construir una identidad si quieren los hispanistas tener una identidad firme tienen que analizar un par de detalles uno de ellos es el hecho de que son cristianos porque les impusieron el cristianismo y sabe que a España sí se lo impusieron a las malas como era y todo eso ya desde el siglo cuarto de nuestra era estaban los cristianos haciendo destrozos y medio con tal que los celtas que vivían en España cambiaran de fe y la cosa en España fue tan grave que siguieron matando gente hasta bueno ahí tienes todo lo que hicieron con los restos de los sonastrianos que había en España es una historia terrible de imposición de fe en otras palabras los hispánicos no van a tener raíz mientras no resuelvan este problema la contradicción que hay entre una religión que los coloca como potencia mundial y esa misma religión que los convierte en satélites de una civilización ajena no existe la civilización española la civilización española es una cultura asociada a la civilización cristiana de occidente te pongo un ejemplo de cómo el percibir incorrectamente los procesos históricos termina metiendo el contradicción ¿cuál es el enemigo de España? Inglaterra Inglaterra también pertenece a la civilización cristiana de occidente en el fondo tienen las mismas ideas por eso en el fondo hicieron el mismo viaje al mismo continente para más o menos hacer las mismas cosas los españoles con un poco más de humanidad si tú quieres pero terminaron destruyendo dos civilizaciones eso no se lo pueden quitar de arriba de hecho justamente es lo que plantean que el humanismo España inventó el humanismo casi casi fueron tan humanistas que tuvieron a pues a Francisco Suárez un jesuita del siglo XVI que pues planteaba que fue el que instigó de alguna otra forma pues según esta narrativa pues al cura Hidalgo para que se revelara frente a la tiranía de ese gobierno que estaba siendo pues estaba siendo muy 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 depredador y pues según esto Francisco Suárez le dio como las bases al cura Hidalgo para rebelarse frente a la tiranía pero no contra el rey porque pues el rey tiene una noción este pues religiosa encima y pues eso fue y de hecho sí cuando el cura Hidalgo hace arenga a la población su arenga habla de eso ¿no? de que muera el mal gobierno y viva la monarquía entonces justamente pues ese tipo de aspectos se tienen que agarrar de esto del humanismo se tienen que agarrar por ejemplo de que la viruela pues no es genocidio porque el genocidio es algo deliberado la viruela no es genocidio tampoco es genocidio las enfermedades americanas que se llevaron a a Europa y que mataron un tercio de la gente en Europa y en Asia ajá y de hecho esta narrativa sirve también para como decirlo atemperar un poco las nociones reactivas que hablan de que los malditos españoles vinieron a acribillarnos y no dejaron nada y demás o sea al final el hispanismo creo que se metió en un callejón reactivo y están reaccionando simplemente a a nociones que se han creado en base justamente porque es también la narrativa ellos como como se formaron en el materialismo histórico conocen la teoría del conflicto y entonces ellos reconocen en esta narrativa que se que plantean que se generó a partir de la revolución de hecho plantean etapas porfirio Díaz pues más bien se europeizó la historia de México y luego Benito Juárez pues más bien la más bien antes Benito Juárez fue antes pero bueno en la revolución es cuando se imponen ya más bien una narrativa en donde se pone se enfrenta la población mexicana de indígenas contra españoles porque necesitaban generar una una identidad nacional y a partir de ahí se difunde esta esta leyenda negra entonces de alguna forma el hispanismo combate eso a ver cuando expresemos afirmaciones de ese tipo antes de que generen una sugestión en los oyentes vamos pero rápidamente vamos a decir eso no es así si se lo quieren creer los hispanistas bueno es su problema si se quieren atiburrar de falsedades ya lo pagarán pero no fue así si nosotros leemos las primeras crónicas escritas por los nativos en el siglo es decir las primeras ya había una clara confrontación no entre España y América sino entre cristianismo y las creencias que había aquí los chilames balames raramente mencionan la palabra españoles pero la palabra cristiana la mencionan constantemente y como lo peor que les puede haber pasado y eso ya estamos hablando de la década de 1540 se escribieron los primeros entonces una cosa es lo que se ve desde allá y otra cosa es lo que vivieron las víctimas y en este campo surge el siguiente tema si tú vas a un a un tribunal por una causa pero quien escucha el tribunal al victimario o a la víctima si solo escucha al victimario no pasó nada todo fue bueno es justamente lo que nos están tratando de decir pero resulta que ahí están los testimonios de las víctimas que afortunadamente no los quemaron todos y que son miles de páginas de información y que no hay la menor manera de decir que eso fue manipulado son las víctimas hablando en sus propias lenguas sin siquiera conocer todavía español y explicando lo que les pasó sí y es también muy racista y etnocentrista la postura que está tomando el hispanismo porque al final de cuentas plantea de que si tú estás en contra del hispanismo estás en contra de ti porque es la historia que tú tienes un maya no está en contra de sí por estar en contra del hispanismo ni del cristianismo siquiera y un náhuatl tampoco y un quechua tampoco un zapoteca tampoco sí pero parte de la ignorancia porque al final de cuentas existen punto personas que existen y que eran mayoría de hecho hasta la independencia justo hasta la independencia eso son eso es un fenómeno histórico que primero hay que aceptar para después resolver pero no decir que no ocurrió y fíjate que ya que está Yahuita aquí ella es la que propone este tema realmente yo quisiera ya entrar en lo que ella está planteando que es el digamos el cocido de la hispanidad del hispanismo más bien está manejando ciertas ideas básicas para poder colocarse a sí mismo no por sus valores sino por la falta de valores de los demás así que no se trata de que nosotros seamos unos buenos cristianos sino que los ingleses eran peores y no se trata de que nosotros no hayamos quemado gente y tengamos libertad de fe no 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 sino que en América además de todo se los comía eran caníbales entonces ella me propone Yahweh me propone tratar algunos puntos claves de ese discurso de esa construcción empezando por supuesto por el sacrificio humano que es el que más se espante queda para otro encuentro platicar como tú me decías en la mañana Omey porque cómo fue que platicábamos cómo es que ese discurso de sacrificadores ha sido asimilado por las instituciones de México y de Perú y alegremente predicado a todo el planeta como si fueran verdades establecidas por encima de las evidencias y para probar este fenómeno de manipulación que está habiendo Yahweh nos propone analizar el sonpantli el sonpantli adelante Yahweh el micrófono tuyo gracias no pues es que el sonpantli es un un símbolo de que les da bandera ahorita voy a usar este término de hispanistas ¿no? porque exactamente toda la institucionalidad lo pone como que gracias a que encontraron esos nuevos hallazgos seiscientos cuarenta y tantos cráneos apilados ya pueden ellos este decir con fundamento que aquí sacrificaban a las personas ¿no? y entonces este hacen toda una serie de malabares ¿no? para este fundamentar científicamente con términos que ahora ellos se se sacan de la manga como bioarqueología y ahí esas cosas ¿no? que que ya o sea que que ya con esos términos ellos con su monopolio pues este ya entran a a la a la conciencia popular ¿no? como que son los que los que han investigado cuando ¿quién de nosotros tenemos acceso a esos cráneos? ¿no? para analizarlos ¿no? para no sé y entonces ellos ya sacan sus fotografías de cómo fueron cercenados como ¿no? entonces bueno la cuestión es de que en el discurso o sea se ve claramente este fundamento de la hispanidad ¿no? que es el el motor ¿no? porque pues bueno ya este recurren a cosas como dar recetarios ¿no? que había recetarios para cocinar a las personas ¿no? de que no pueden no pueden comprobar por qué había mujeres en el Zompantli cráneos de mujeres ¿no? y entonces ahora dicen que también eran guerreras ¿no? que ellas este también y en fin y los niños y los niños en porcentaje dicen que de esos 664 cráneos solamente el 5% eran de niños ¿no? no se les ocurre pensar que los niños eran los que menos morían ¿no? naturalmente ¿no? sino que los que más morían eran ancianos no dicen de ancianos y seguro que que hay pero hay ocultamiento o sea sabemos que hay vamos a los hechos objetivos sí a los hechos objetivos al válido de lo que digan ¿qué cosa es un pantal? ¿qué cosa? pues sí es una es bueno es una este un muro de de cráneos ¿no? son un pantal son un tli que es decir cabeza y antli que quiere decir altar bandera o altar las dos cosas son pantal un altar de cráneos eso es lo que significa son pantal sí y ahí está claro que más que en el mismo concepto es un altar de cráneos así es un altar antes de interpretar antes de interpretar sí y resulta que pues sí los relieves dicen que había altares de cráneos no sólo aquí en Tenochtitlan sino en todas partes incluso el relieve de Sompantli hasta hasta Bolivia y por otro lado las excavaciones de pronto encuentran y ya se han encontrado 600 y cachos 700 y pico de hecho cráneos pero si siguen investigando probablemente aparezca muchísimo más si existieron los Sompantli es un hecho el Sompantli no significa altar de cráneos sacrificados sólo significa altar de cráneos ok exactamente sí o sea sí entonces este por ejemplo en lo que decía Aume ahorita en este concepto de hispanidad por ejemplo anulan toda la tradición es que bueno lo que a mí me alarma un poco en todo esto es el discurso de implantar en la conciencia la aberración de la forma en la que mataban a las personas porque no era no era una o sea son muy minuciosos en describir eso es algo que está pasando ahora desde hace quizás un año y pico para acá hubo una fase previa y vamos a ver por qué esa fase previa en esa fase previa se hablaba de sacrificadores todavía no se hablaba mucho de caníbales si te fijas sí 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 estamos hablando hace unas décadas atrás de pronto aparece el Sompantli y empieza a detonar una serie de reacciones que hubieran ocurrido de todas maneras con o sin Sompantli porque es algo es un discurso que la sociedad necesita y lo que tú estás planteando es cómo ese discurso ha ido evolucionando en los últimos años que ya hasta te hablan de recetas de cocina con carne humana hasta de eso están hablando ya y que inventarán en el futuro bueno inventa lo más absurdo lo más amarillista lo más deplorable que puedas inventar y estoy seguro que lo van a gustar seguro y además van a encontrar pruebas arqueológicas porque eso es lo más interesante de todo si tú abres la tierra vas a encontrar ahí todo lo que ha ocurrido y por supuesto que si escoges las cositas que quieres ver vas a probar lo que te dé la gana pero eso no es ciencia si no platicamos si si este la cuestión es encontrar ese ese punto ¿no? de donde donde ahora porque lo que está lo que está generando y es lo que estábamos viendo que ya en las comunidades lo las personas que son se encargan de explicarte que que es su pueblo como cuál es su historia cuál es su raíz lo primero que te dicen es nosotros éramos bravos y nosotros sacrificábamos a personas ¿no? por eso o sea un sentido para ellos ¿no? ¿no? de lograr lo que yo en el fondo creo que es que jamás tengamos ese acceso a identificarnos con nuestra raíz con orgullo y con con una es el menoscabo que genera la escalada de este punto pero el hecho de que creen un cuento y el cuento además no lo crearon los hispanistas el cuento lo crearon los cronistas hispánicos del siglo XVI fue confirmado por los cronistas nativos católicos del siglo XVI de segunda generación en adelante ni siquiera lo de la primera generación es decir este es un cuento que surge 25 años después de la caída de Tenochtista y al principio solo era refrendado por cronistas hispánicos es importante ubicar las cosas 10-15 años después empieza a ser refrendado por cronistas nativos por supuesto totalmente católicos que necesitaban de ese cuento para que para ganar méritos en la sociedad colonial hay historias espeluznantes de cosas que se hicieron hicieron los nativos catolizados para ganar méritos para poder presentarse en ese lugar adquirir poder en contra de sacrificar su propia raíz ahora no vamos a meternos por ahora en que hace falta para descifrar la verdad de lo que pasó obviamente es ir más atrás de la creación de la historia ver la documentación objetiva sino vamos a meternos en el detalle de son páncreas para no salirnos de ahí fíjate 700 que será 20 750 cráneos ya en total se habrán encontrado son una ínfima fracción de lo que había los cronistas europeos bueno los visitantes de Tenochtitlan los que estuvieron caminando por allí recuerda que tuvieron un par de años caminando por Tenochtitlan como invitados vivían justamente en esa zona cerca del cementerio dijeron que en total había entre 30 y 80 mil cráneos ese fue su reporte obviamente la mayor parte desapareció se destruyó así de simple no lo mantuvieron y se pudieron la tierra tú sabes que Tenochtitlan está metros abajo de lo que es ahora la ciudad de México eso fue llenándose de tierra y de piedras y de construcciones y eso terminó desapareciendo así que lo que ha aparecido es una pequeña parte de lo que queda y lo que queda es una pequeña parte de lo que hubo pero no podemos pensar que solo lo que ha aparecido describe el fenómeno los testigos oculares vieron que había docenas de miles de cráneos expuestos en altares en el cementerio de la ciudad así que si vamos a decir que estos cráneos representan sacrificados tenemos que admitir que los mexicas sacrificaron ochenta mil personas tranquilamente es el dato más alto que se da y si los mexicas Tenochtitlan sacrificaron ochenta mil personas surge un problema demográfico y es que en Tenochtitlan murieron de causas naturales unas ochenta mil personas en toda su historia no más si además sacrificaron otras ochenta mil cuando llegaron los españoles no debía haber gente en la ciudad la ciudad nunca llegó a tener tanta gente que duró tanto tiempo como para poder darse el lujo de sacrificar ochenta mil personas y seguir existiendo ¿ves? simplemente simples problemas demográficos el otro asunto es este esto lo saben los arqueólogos perfectamente lo saben aquí no es la menor discusión saben que los cráneos que encontraron no tienen la menor evidencia de sacrificio pues si es que ¿por qué? porque están pretendiendo que los sacrificios lo hacían por extracción de corazón con un cuchillo así y arrancaban el cráneo no tiene una caja pectoral es simplemente un cráneo no puede saber cómo murió la persona o si murió sacrificado ¿no? ¿ves? se está diciendo que los cráneos tienen muestra de que los cortaron los separaron de la laguna de Tebrán con un cuchillo obvio ni modo que fuera tirándolo pero lo que saben los arqueólogos y no dicen al público es que también hay evidencia de que ese corte se hizo años después de la muerte de la persona en otras palabras estos cráneos son entierros secundarios estas cosas que están apareciendo son entierros secundarios entierros secundarios es cuando tú sacas un cadáver años después es una costumbre que está en toda la tierra y toma sea todo el esqueleto o una parte de él como en el caso de los mexicas y con eso lo pones en un altar eso aparece hasta en Europa hasta en Europa cristiana es profusa esa costumbre o lo era hasta hace poco entierros secundarios en otras palabras sacaron a esas personas de sus tumbas quemaron las osamentas conservaron los cráneos para que hubiera testimonio de su existencia la otra cosa que han dicho pero que no no han interpretado es que esos cráneos exponen a toda la población la menor proporción que aparece es de niños es muy poca la muestra para saber si esa proporción era la que realmente existía pero probablemente indique que no había tantos niños como adultos pero es que también se sabe que había otra costumbre y es que los niños se enterraban aparte de los adultos y entre la pila de cráneos va a haber mujeres hombres viejos jóvenes todo estamos hablando pues de la costumbre de un pueblo de exponer los cráneos de sus difuntos no de matar personas para exponer cráneos esto de matar personas para exponer los cráneos es un invento moderno ni siquiera es un invento de los arqueólogos que hicieron o que están haciendo los hallazgos sino un invento de los periodistas a los que esos arqueólogos dieron la información los arqueólogos tuvieron el cuidado de dar la información sesgada a los periodistas es decir no te digo pero lo digo de tal manera que tú te lo imaginas y después tú lo vas a escribir porque los arqueólogos necesitan ese morbo ese sensacionalismo para que le sigan dando recursos para seguir haciendo su trabajo si los arqueólogos dijeran la verdad señores aquí no hay la menor evidencia de de sacrificio estos son entierros secundarios de todo tipo de población y la cantidad de cráneos que reportan las fuentes equivale a la cantidad de muertos que hubo en la ciudad de Tenochtitán por causas naturales si dijeran eso que es tan obvio ese análisis tan obvio las instituciones les cortarían los presupuestos y aquí vamos a la cosa de fondo y es que las instituciones necesitan que los antepasados de los actuales mexicanos y peruanos sean caníbales sacrificadores ¿por qué? para justificar el presente bueno lo que dicen los hispanistas es que es para justificar el presente la situación presente ¿ya voy a hablar? sí sí es eso o sea es finalmente la el reflejo de que se necesita instaurar una un discurso distinto ¿no? al que al que propone Anahuac ¿no? o sea un discurso que le conviene al sistema pero bueno puedes a ver tú puedes reconocer imagínate que eres italiana puedes reconocer que tus antepasados no eran cristianos sin necesidad de decir que eran caníbales sacrificadores es decir se comprende que las religiones cambian con el tiempo eso no sería problemático pero ¿por qué ese interés de las instituciones culturales del país de las financiadas con el dinero público de básicamente es decir los antiguos eran absolutamente salvajes tan salvajes que se comían uno a otro pero además que tenían recetarios de cocina para comerse uno a otro y su principal actividad sin duda ninguna era sacrificar personas es que si fuera una historia un poquito más tranquila no tan exagerada pues podría despertar incluso la idea de que bueno quién sabe a lo mejor pero es tan exagerada que se anula a sí misma esa historia y aquí va no es una historia que salga del intelecto no es una historia que salga del análisis de los datos una historia que sale de las emociones no se trata de que haya que describir lo que pasó por una curiosidad intelectual sino que estoy obligado a decir que fue así por determinada necesidad emocional esta necesidad es identitiva si identitiva si tú incorporas la identidad de anahuaca no se sostiene las identidades ficticias que se han ido generando en la cuenca de anahuaca si incorporas la identidad del Tahuantinsuyo la identidad de anamauta no se sostiene las identidades de los países del Tahuantinsuyo porque habría que aceptar primero que había civilizaciones no salvajes estas civilizaciones tenían todo tipo de instituciones puede que hubiera un caníbal sacrificador en algún lugar en una montaña o algo así pero ¿qué civilización no las tiene? pero esos digamos elementos extra elementos foráneos de la sociedad no marcaban a las religiones que habían anahuaca de suyo ¿cómo lo sabemos? porque esas religiones dejaron testimonios dejaron miles de páginas sabemos perfectamente cómo eran ahí tú tienes por ejemplo uno más entre los mayas que será dos o tres mil páginas de testimonios en lengua maya del siglo quince diciendo cómo funcionaban sus instituciones en ningún lugar he visto que pidan sacrificio ni que pidan carne humana ni nada eso no se ve en las descripciones de los nativos solo se ve en las descripciones de los cronistas españoles sí entonces aquí estamos viendo un juicio en que solo se escucha una parte no se escucha la otra parte y sabes que a estas alturas de partidos no hay pretexto para decir no es que no conocemos la lengua maya no conocemos la lengua no es la arte instituciones que son pagadas con dinero público para investigar la historia tienen el deber de conocer esas cosas sí claro si no las conoces que se echen un lado y dejen que otro lo hagan entonces sí platicamos y por ejemplo en los análisis en los reportes científicos que ellos dicen dicen los sacrificios existieron hasta que llegaron los españoles y los prohibieron ¿no? o sea eso es como otra vez ¿no? no hubo ninguna ley española que prohibiera sacrificio humano ni que prohibiera canibalismo sí entonces ¿de dónde lo sacan? ¿de dónde lo sacan? denuncias que es muy diferente elaboradas a partir de la de la segunda mitad de la década de 1540 pero sobre todo en las décadas de 1550 y 16 denuncias de que eso lo habían hecho los antiguos pero los primeros españoles que llegaron en ningún momento prohibieron eso destruyeron ídolos cambiaron de gobierno hicieron todo pero no prohibieron esas cosas porque esas cosas no existían de eso se trata de eso se trata una generación después diga ah no es que lo hicimos porque eran caníbales sacrificadores pero ¿qué pasó una generación después? fíjate cuando llegaron los españoles a América ni siquiera existía España cuando Cortés destruyó Tenochtitlan España apenas empezaba a vertebrarse pero ya en la época de Saúl España ya tenía constitución tenía leyes tenía una serie de cosas y esa constitución esa ley española decía con todas sus letras que estaba prohibido invadir otro país a menos que sus habitantes fuesen caníbales sacrificadores por supuesto que tenía que surgir la justificación para la invasión empezó a haber sensibilidad en la sociedad española la gente empezó a decir la prueba es el padre de las casas y algunos otros prelados que se inconformaron con lo que estaba pasando de manera muy clara dijeron esto es un abuso es una atrocidad lo que están haciendo los cristianos lo están haciendo por robar no lo están haciendo por evangelizar y si se trata de evangelizar no se hace así no es a las malas pues bien por supuesto que tenía que surgir una justificación de la invasión de la invasión de Anáhuac de la invasión de América y esa justificación fue bueno lo que ya conocemos el problema no está en que los cronistas de la segunda mitad del siglo XV del siglo XVI a conciencia o mintiéndose a sí mismo pregonaran la leyenda negra de los caníbales sacrificadores ese no es el problema el problema está en la actualidad es una dinámica sin siquiera tratar de investigar qué hubo detrás suprimiendo las opiniones de quienes no están de acuerdo con esa interpretación ridiculizando a quienes no están de acuerdo y te voy a ir permíteme poner un caso ahí tenemos a este doctor de Kler que dirige la revista arqueología mexicana y que acaba de publicar un flamante artículo donde ni siquiera pudo traducir correctamente una palabra anahuato y sobre esa incorrecta traducción se saca un flamante artículo sobre cómo procesaban a los difuntos para comérselos mal interpretando un simbolismo prehispánico totalmente claro que es la inversión de Beruja en el sol es decir ni siquiera detectó el motivo astronómico no supo traducir correctamente el náhuatl y sobre eso se crea una hipótesis fantasiosa y lo publica en una revista que llega a todo el mundo pero no solo eso cuando entré y se lo dije y se lo dije sin ofensa le dije oiga esto está mal traducido y esta imagen representa esto no lo que usted dice como expulsa de la página porque de eso se trata de un discurso impuesto impuesto desde hace cinco siglos y que hay que seguir imponiendo un discurso que no resiste crítica si estuvieran tan seguros de ese discurso abrirían las puertas de la crítica pero simplemente no pueden tolerar la crítica porque saben que ese discurso estaba colgado con palitos ese discurso se deshace el modo de saber cómo era la religión prehispánica la religión mesoamericana la religión torteca es leer lo que dijeron los cultores de la religión torteca ahí están los textos hispanista que no haya leído las fuentes maya y nahua no tiene idea de lo que pasó no tiene idea de lo que pasó antropólogo doctor especialista teólogo que no las haya leído que no pueda leer esas fuentes no tiene idea simplemente está manejando evidencias materiales que se pueden interpretar de muy diversas formas por supuesto que si ves un cráneo en un entierro tú puedes decir que eso es producto de un sacrificado también puedes decir que ese individuo estaba loco o puedes decir que era un sábio puedes decir lo que te dé la gana la cuestión es que no puedes probarlo si lo que yo veo es que la misma intención sigue vigente porque ese problema está hoy está en la historia y por ejemplo en esa misma revista hicieron en un artículo así una comparación de los sacrificios con un o sea se ve una foto de una ceremonia en una comunidad y las ponen las comparan como que ahí están haciendo sacrificios también entonces ¿cuál es el discurso? pues hay que ir limpiando todo eso o sea eso que todavía existe todavía hay reminiscencias en las comunidades de sacrificios están poniendo costumbres que quedan hoy que son costumbres de entierro secundario costumbres de limpieza de huesos y de altares de cráneos y cosas así que quedan hoy tanto en América como en Europa como evidencia de sacrificio humano por supuesto lo que estás diciendo es algo que va implícito ahí la necesidad de acabar con las raíces con la práctica de las raíces en la actualidad solamente pero no lo pero no lo no es consciente en los investigadores por lo general el investigador es una persona que ama las raíces lo que pasa que está atrapado un discurso oficial que lo usa como peón para políticas que van más allá del propio investigador no creo que declara el menor deseo de acabar con la tradición funeraria de los pueblos de México no, solo solo a su modo ¿no? porque les va a seguir dando dinero o sea mira el punto es sostener unas instituciones muy pomposas cada vez que veas palabritas por ese estilo de bioarqueología y cosas así esas palabritas están creadas con dos razones la primera es cubrir un déficit es decir tapar el hecho que no saben de un tema y segundo hipnotizar al público para que el público no haga preguntas pesadas porque el público se inhibe el público dice oye yo no manejo esas palabras pregunto algo obvio voy a quedar en ridículo de eso se trata y no solo que no pregunten en la revista o en el medio público sino que no se pregunten así mismos lo que hace la persona es decir ellos saben yo no sé y así que tú tienes ahí al pobre guía turístico que no sabe que piensa que ellos sí saben repitiendo un discurso tonto y llegando al extremo de deformar una pieza que está mirando a sus propios ojos porque se ve una persona que estaba explicando que la falta de evidencia del sacrificio humano era una de las pruebas de caídas y sacrificar personas hasta ese grado de torcimiento eso en el fondo era lo que estaba diciendo entonces aquí es una cuestión compleja que tiene que ver con el armado de una identidad colonial de una identidad justificatoria de una invasión criminal y el sostenimiento de esa identidad hasta la actualidad porque está siendo abuso si tú te fijas si tú pones en una en una tabla el crecimiento de conciencia de raíces por un lado y la exacerbación del amarillismo arqueológico por el otro vas a ver que van paralelos van paralelos es decir la sociedad criolla está siendo sacudida por los hallazgos arqueológicos y necesita conservarse conservarse a sí misma porque si no queda como que ¿sabes qué? la sociedad criolla se basó en un despojo siempre ha mentido y vamos ahora para España no debe ser fácil pensar que tus antepasados que creíste que eran gloriosos evangelizadores de América resulta que eran unos desarmados que no sabían ni leer y que además vinieron a robar y a matar y eso se puede probar no estamos inventando nada ahí están las pruebas no debe ser fácil cargar con 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 esa herencia si es que tu identidad consiste en esa herencia por supuesto que yo si fuera español tampoco aceptaría que mi identidad consiste en esa bola de gente tendría una de dos o cambiar la historia para que ellos puedan para dignificarlos o irme un poco más allá del cristianismo esa es la digamos la disyuntiva que enfrenta ahora la hispanidad o van a las raíces reales de la hispanidad o se quedan en la capa cristiana y la verdad es que España ni siquiera la digamos digamos la identidad cristiana española ni siquiera es el cristianismo primitivo porque el cristianismo primitivo que hubo en la península de Biberia fue extinguido y hubo 800 años de otra cosa la identidad cristiana española es medieval es de quema de gente si se basan en esa identidad van a estar tropezando contra los hechos una y otra vez hasta que destruyan al país ya que estamos hablando de eso un país no tiende a separarse a desgregarse si su gente está orgullosa de su unidad eso es un primer detalle y no me quiero meter en política ajena pero eso es un detalle de observación el segundo detalle es que si España no hubiera invadido y despojado a las civilizaciones de América fíjense lo que hubiera ocurrido no se habría llevado para allá toneladas y toneladas y toneladas de metales ellos dicen que no que se quedaron aquí no es cierto ahí están los inventarios están en Sevilla y están también en México y en La Habana se llevaron toneladas y toneladas durante siglos de metales primero los que habían acumulado las naciones de América y después poniendo a la gente a trabajar como esclavos de minas y no voy a mencionar ahora todo el sudor que trajeron de África sino vamos a hablar únicamente de los metales esos metales compraron el capitalismo y por eso España creció como la espuma en los primeros dos siglos pero al mismo tiempo fueron una maldición para España ¿por qué? porque si yo estoy trayendo riqueza de otro lugar no necesito hacer inversiones en mi propio país España llegó al siglo XIX y era un país medieval sin ninguna infraestructura industrial ninguna empezaban a hacer cositas pero no tenían ya capital porque Inglaterra se quedó con los metales que despojaron esa es la maldición de la colonia española que fue la primera colonia moderna de su tipo no tenían ninguna experiencia pensaban que la riqueza consistía directamente en tener el oro para comprar cosas es la ingenuidad de que la riqueza es el dinero tengo dinero soy rico ¿ves? se dieron cuenta que la riqueza consiste en tener fábricas en tener industrias en tener una buena producción esa es la verdadera riqueza los ingleses si se dieron cuenta de este tema inmediatamente empezaron a atentar a los españoles con todo tipo de compras tontas y España sigue siendo hoy uno de los países más atrasados de Europa por esa causa de no haber despojado las naciones de América España fue un país tan industrializado y tan adelantado económicamente como Alemania por poner un ejemplo y ahorita el reflejo ¿eh? sí, el reflejo es el mismo o sea todas las empresas que han venido a saquear aquí a México españolas están haciendo exactamente lo mismo o sea están robando están llevándose los recursos pero ya como parte del capitalismo sí como parte del capitalismo España tenga la ambición de seguir depredando a América eso hay que dejarlo claro ya hace más de un siglo que España completamente cortó esa ambición por lo mismo por lo mismo por lo mismo sigue o sea si tú vas a las comunidades y o sea finalmente se están disgregando bueno aquí hay otro tema con lo de las este religiones evangélicas pero finalmente ellas están difundiendo en las comunidades el el ¿cómo se llama? la leyenda de los sacrificadores ¿no? y entonces ¿qué está pasando? o sea se están disgregando porque están mezclando temas que merecen domingos completos el tema del evangelismo las iglesias evangélicas y fundamentalistas están invadiendo América con la misma historia de los caníbales sacrificadores ese es su pretexto pero lo mismo que hicieron los católicos así que a los compañeros de España que dicen no que los los ingleses porque eran es la misma historia en el fondo el mismo desprecio al otro la misma idea que pueden ponerme y además robar y sigue siendo hasta hoy esa idea la generaron los moradores de la península ibérica pero quiero aclarar este asunto no lo hicieron por ser españoles que ni siquiera lo eran cuando llegaron lo hicieron por ser cristianos la cristiandad usó a España y a Portugal como quien usa un papel sanitario los usó para expandirse les dio unas migajas es decir pudieron comprar el capitalismo financiar el capitalismo este de inicio y después los tiró los abandonó ya ningún país cristiano rico dijo vamos a apoyar a la península ibérica eso hasta que llegó a Estados Unidos en 1945 no lo hizo nadie y por eso España hoy está en un estado de pauperado tanto económicamente como políticamente pero además en sus instituciones educativas eso es una otra cosa importante esto fue lo que investigó una de las cosas que investigó Vicente cuando estuvo allá en España el bajo nivel educativo en lo que respecta a la historia y sabe que si no conoces la historia de América no conoces tu propia historia porque España surge a raíz de América y sin tener ese otro mundo que gobernar España probablemente hoy ni siquiera fuera un solo país son cosas que hay que tener en cuenta en el panorama geopolítico histórico para comprender qué pasó qué pasó en el medio y qué está pasando ahora no van a salir del bache si no aceptan los hechos no digo que se responsabilicen por ello porque España no podría pagar el trozo que hizo destruir una civilización madre no tiene no hay modo de pagarlo y destruyerlos dos entonces no digo que estemos pidiendo que se responsabilicen por ello eso de que devuélvanlo que van a devolver ya es suficiente con habernos dado el español y unificado lingüísticamente y continente con habernos permitido conocer el resto del mundo que era algo que no se conocía con habernos metido de cabeza en la dinámica de la globalidad ya eso es más que suficiente aquí no se trata de que devuelvan nada y de que paguen nada sino que reconozcan por su propio bien los hechos en el momento que lo reconozcan van a levantar cabeza si uní el tema por la cuestión del del saqueo que hay en las comunidades despoblar despoblar las comunidades eso ya es un tema de acá ya tiene que ver con los gobiernos criollos tiene que ver con los ciudadanos que eligen a esos gobiernos criollos así de sí o sea sigue el síntoma o sea es como el resumen sigue el síntoma y sigue este este discurso para pues seguir rompiendo rompiendo la identidad y la posibilidad de defender lo propio claro y es eso estamos en la en plena herencia de un proceso colonial esos procesos duran mil años es muy temprano para pretender que se que se resuelva ese proceso un día para otro todavía las sociedades de allá y de acá tienen que aceptar los hechos tienen que conocer los hechos primero tienen que además entender por qué pasan las cosas no satanizar no juzgar de manera plana el pasado juzgar el pasado con los criterios de ahora es un problema puedes puedes terminar cometiendo una injusticia peor entonces estamos heredando un problema el problema de la invasión y destrucción de las civilizaciones de América y tenemos que encontrar formas de salir de ese problema pero negarlo no es la forma eso es justamente para eso surge este espacio para tocar ese ese tema aumento está muy callado no pues escuchando aquí es un tema muy interesante y más bien a ver este Chignagui a ver si si alguien alguien algún comentario por ahí de la gente que nos está viendo un saludo algo aquí muy muy activos por acá este bueno vamos a saludar a a ver ya los encuentro ha a y chicoaguzela y istlan a esterno emí desde argentina a chela leitor de anahuac desde granada de chupilandia jesús maldonado desde califas alberto ramírez adriano ortega desde tlaxcala teresita gutierrez desde guadalajara juan carlos Servín, Pablo Oscar Emírez Justiniano, Alberto Ramírez, Nicacio hasta el buen J. Tecpatle también una por acá Minor Antonio comenta lo mismo que pasa en Costa Rica los arqueólogos desconocen los hechos históricos en Nicoya existe la ciudad sagrada Zipatle y mide 3 kilómetros de largo por 3 de ancho, se ve desde el espacio pero los arqueólogos lo esconden es la ciudad sagrada más antigua de Mesoamérica Nicacio nos comenta ¿qué pasa cuando esa ideología de salvar y rescatar se impregna en los pueblos dominados? ¿qué efectos tiene ahora en nosotros? ¿y qué pasa con personas que se nos han arrancado las raíces y ahora nos hacemos llamar mestizos? ¿y esto quién lo pregunta? Nicacio ah, Nicacio fíjate Nic que uno de los efectos esto que estaba preguntando tiene un montón de efectos tiene un montón de consecuencias pero uno de ellos es este la la percepción plana de las cosas por ejemplo en el discurso que sostenemos aquí en Movimiento Tolteca nosotros no negamos que haya habido en México antiguo deméntesis que sacrificaran y canibalizaran personas no lo negamos porque sería todo porque en toda la sociedad de la tierra en toda la época eso ocurrió sin embargo cuando le pedimos a los arqueólogos oye muéstrame la prueba de un sacrificio humano en el sonpantli inmediatamente en vez de prueba no colocan un título los negacionistas nosotros no estamos negando ni siquiera estamos negando que el sonpantli sea una pila de sacrificados solo queremos la prueba en otras palabras en el momento en que tú no puedes pedir una prueba porque te ponen una etiqueta eso yo lo vi muy claro en mi país a veces le pides al gobierno que te pones la etiqueta de que tú eres tal cosa y eres el enemigo esa forma de enfocar los hechos es propia de una dictadura ideológica estamos viviendo con una dictadura ideológica no podemos pensar libremente ni expresarnos libremente no podemos preguntar cosas obvias porque iríamos contra el discurso oficial eso está ocurriendo en los hechos en toda América las digamos las instituciones académicas mantenidas por los estados criollos han secuestrado lo que ellos llaman ciencia y le están dando al pueblo una vaso que en lugar de contribuir a un sentido identitivo que haga que la gente levante cabeza y ponga a trabajar lo que hace es vomitarle todo tipo de traumas todo tipo de pretextos todo tipo de desinformaciones para que la gente ande humillada y acepte la manipulación foránea eso es lo que está pasando en América estoy hablando de una manera muy general por supuesto de países que se escapan de esto pero digamos que eso explica por qué en dos siglos de independencia de América en lugar de levantar para abajo porque en la época de la colonia estaba muy por encima América era potencia mundial en esa época y ahora dista mucho de ser entonces ¿cómo se explica eso? por la manipulación de las instituciones oficiales de la cultura si hay un oficialismo cultural que lo nieguen no quitan los hechos hay unos medios masivos al servicio de ciertos individuos que digan ciertas cosas si dicen otra cosa ya esos medios se los retiran eso es oficialismo cultural estamos viviendo un estado de dictadura cultural y lo que hace parte de hacer la guerra es la cultura así que ahora usando una expresión que patentó otro estamos en la fase de la batalla cultural la guerra cultural y esa guerra hay que hacerla con los mismos recursos con los mismos ornamentos que usa el enemigo el enemigo no es otra persona y mucho menos una persona que nació en un país no, el enemigo es la ignorancia y la ignorancia usa determinados recursos y nosotros también tenemos que aprender a hacer la guerra con esos recursos legalidad masividad propaganda investigaciones exacto y también bueno por acá tenemos otros comentarios por ejemplo de Mónica comenta que el morbo vende y viraliza parece que el objetivo es llamar la atención más que hacer ciencia también nos comenta que los académicos sostienen la leyenda negra para justificar vacilonamente su quehacer científico se ha visto traducciones que han hecho y es semejante traducir palabra por palabra un texto de inglés todo un disparate no hay interpretación no se aprecia ningún esfuerzo por obtener coherencia en la información por eso se ha difundido la creencia de que los anahuacas eran un conjunto de idiomas sido al atrás supersticiosos y capaces de cometer actos brutales eso me recuerda a la situación cultural actual en todo el mundo esa interpretación habla más del observador que de los hechos y este también hace una una pregunta muy interesante cuando se hicieron las últimas cuando se hicieron las últimas traducciones de los textos antiguos se ha realizado alguna actualización de las traducciones a ver si te refieres a los textos sagrados prehispánicos todavía hoy la academia ni siquiera sabe que existieron si tú le preguntas a un estudioso cualquiera que cosa es el teomostli hace 15 años en internet esos mismos estudiosos decían la tortequidad no es esa no es una palabra tortecayo no es una palabra antigua esa palabra se la acaban de inventar los grupos de la nueva así decirlo lo que significa que no conocen para nada esos textos mucho menos van a entender que se trata de un cano sagrado sagrado desde el punto de vista de los que lo crearon la prueba es que los mayas le siguen llamando libros sagrados a ese cano y por supuesto tú crees que van a tener intelecto para traducir una cosa que no entiendan después para publicarlo después por ponerlo en manos de esas masas nativas que van a empezar a reclamar tantas cosas que le han quitado sería sería tonto pretender que las instituciones criollas estén a la altura del momento histórico que vivimos sería tonto volviendo a algo que comentó creo que Omey tú mencionaste que Lina está diciendo que que no existió una unidad cultural en Anahuas en realidad lo que están diciendo es esto no nos convierte que haya existido una unidad cultural en Anahuas porque en ese caso nuestro nombre de instituto indigenista resultaría una ofensa porque estamos aplicando a una masa de seres humanos normales a una civilización normal una etiqueta creada en el otro lado del mundo justamente para humillarlo para despreciarlo y para despojarlo y hasta el siglo XXI esa institución sigue usando esa etiqueta en otras palabras no se está haciendo ciencia en lo que respecta a las raíces se están lanzando ideas emocionales ideas en el fondo de la investigación arqueológica y antropológica lo que hay es una compulsión no es el deseo abstracto entender cómo puede ocurrir por ejemplo en Mesopotamia cómo eran los antiguos en Mesopotamia es un deseo abstracto pero no aquí en México está muy coludido a toda la sociedad y si las instituciones oficiales no cuidan sus puntos de vista y no cuidan sus intereses quién sabe lo que pueda pasar porque las raíces están vivas en México todavía está la gente todavía está en la práctica respecto al libro sagrado mira no quisiera hablar así pero yo no he encontrado ninguna traducción que sea no buena sino por lo menos de sexo no por eso es que me he tenido que poner a traducir porque las traducciones o se le encargan a un informante nativo que no tiene idea de cómo eran las lenguas en el pasado y traduce conforme a lo que extiende hoy eso es lo más usual es por ejemplo lo que hacía León Portilla encargaba un informante nativo actual un texto de una lengua de hace 600 700 años o los traductores son católicos y entonces omiten parte de la información o no tienen idea de lo que es una fecha y entonces omiten esa parte o lo traducen de manera extraña esto es algo que deberíamos hablar en su momento dedicarle quizá a un programa la traducción de los textos para conocer de primera manera cuál es el pensamiento anahuaca para no estar reoídos de hecho el referente del hispanismo en términos de de Mesoamérica es Portilla lo menciona León Portilla y también pues seguramente esta visión de arqueología mexicana porque plantean pues básicamente que dice así tal cual que Mesoamérica eran simplemente aldeas no llegaban ni siquiera a una visión civilizatoria y aparte eran sacrificadores esa es la visión que tienen aquí no eran de acá eran supongo de otro lado ¿no? pues a este tipo de condiciones escúpidas llegan un prejuicio a la información y más bien son muy conscientes justamente de lo que mencionaste de la guerra ideológica que hay de la guerra de las ideas que hay y como son conscientes de ellos pues ellos saben son guerreros son pueblos que han estado en conflicto toda su vida y en la guerra todo se vale en la guerra se vale todo según su visión es que mejor que no se queden de las consecuencias el interés por las raíces de esta creación la verdad se va con no sé una cosa tan mínima como llevar a los mayas menos de 100 copias de sus libros sagrados fue un experimento social que nunca se había hecho así una cosa tan mínima nunca lo pudo hacer una academia entonces si ya tomaron partido y si no quieren asumir su responsabilidad no el pueblo les pasa por arriba mira las academias duran 800 años en la historia y las universidades que tenemos en la actualidad ya lleva 8 años esa es la realidad estudien la historia señor académico y verán que nada bueno compañeros ya nos fuimos del tiempo ampliamente Yahweh tienes algo tú para sellar dos cosas últimas una que bueno que fue Iglesia Tolteca quien quien distribuyó esos libros y no la institución porque si no ya sabes digo habría una tergiversación horrible ¿no? del pasado pero por otro lado también quería comentar que bueno esto puede ser para otro otro programa que yo he estado analizando los libros de texto de la secundaria y encontré bueno gratamente encontré que no hay una sola palabra de sacrificio en todo lo que del pasado y hay una insistencia real legítima yo la noto así habría que analizarlo y discutirlo de reivindicar ¿no? el pasado porque en las descripciones que hay no se meten con que si era para esto o era para el otro o que si mataban o no simplemente describen el objeto ¿no? este los símbolos algunos ¿no? este que les quedan claro y entonces bueno pienso que es un avance ¿no? que en estos libros no haya ese no encontré que no se hagan eco de estas posiciones oficialistas oye me parece muy bien y es una buena noticia sí y de hecho pues también vemos más bien que el tema no es el sacrificio el tema más pesado no es ese porque de hecho lo que se lo que plantea la hispanidad al respecto de eso pues es que los gobiernos progresistas meten mano en la narrativa y pues por eso cambian a ser más indigenistas ¿no? porque Dios tienen la misma esa narrativa entonces sí es interesante y pues al final estamos hablando español yo soy hispano al final de cuentas si yo voy a Estados Unidos mi raíz va a ser hispana porque yo voy a poder comunicar más fácilmente y mi y mi cocina y mi y mi cultura está llena de eso y yo no tengo conflicto con eso lo que sí tengo conflicto es precisamente con la otra parte que me conforma que yo no me siento un sacrificador yo no me siento una persona que si no le sacan el corazón a alguien no va a seguir girando el sol porque esa es la visión que se tiene del pasado entonces pues no yo voy a las montañas estudiar gastronomía me cultivo entonces justamente ese tipo de identidades son las que estamos promoviendo en el movimiento tolteca y justamente ponernos en el medio frente a la guerra entre hispanistas e indigenistas porque sí hay sectores que así lo están planteando nosotros en movimiento tolteca nos posicionamos en medio y para temperar los ánimos de las dos partes porque son muy emocionales y justamente el proyecto que tenemos pues es de iglesia es religioso porque ya está muy estudiado que la religión lo que promueve es optimismo esperanza aceptación y sentido porque te da una comunidad te da una posibilidad una serie de prácticas para ordenar tu cerebro y justamente estas prácticas muchas veces terminan en soberbia y arrogancia nos sentimos a veces con una superioridad moral por las prácticas que tenemos y también eso lo rechazamos porque la adultiquidad habla de que seas un hombre de experiencia propia o mujer o un ser de experiencia propia y que también si ves algo que es bueno en el mundo que lo traigas y que lo compartas no estamos imponiendo fundamentalismos y pues vamos más allá de cuestiones emocionales más bien cultivamos y tampoco rechazamos las emociones las biológicas que son la rabia la alegría la tristeza o el miedo pues más bien hay que cultivarlas no hay que rechazarlas y por eso tenemos una cosmovisión integrada los cuatro rumbos y demás entonces ya para darle un poco de sentido igual a la charla que se entienda que no es una rencilla contra los hispanistas ni contra los indigenistas sino más bien es unificar enfoques darnos cuenta que pues la narrativa histórica se impregna de ideología y genera caminos políticos y nosotros somos también conscientes de eso pero pues estamos interesados en que se deje la mentira de lado y que más bien se quiten esas disonancias cognitivas que no nos sirven de mucho para ser realistas y pues hay de todo y son humanos estamos hablando de humanos de gente que vivió lo que estamos viviendo nosotros obviamente en un contexto totalmente distinto pero pues no hay que deshumanizar tampoco a la historia y hay que hay que aceptar las cosas porque si no lo aceptamos no vamos a poder generar comunidades que puedan pues darnos un futuro pues menos menos depredador como en el que estamos y bueno pues sería todo por mi parte también me quedaron un montón de notas ahí que en otro momento a lo mejor vamos a abordar pero creo que igual van a ir saliendo van a ir saliendo me parece que en este ciclo de charlas yo propongo para el siguiente hablar de pues los ataques que ha habido a los centros religiosos de permíteme algo la propuesta de Yahweh es explorar algunas algunas ideas que circulan por ahí por ejemplo el tema del sonpante creo que ya lo lo hablamos con bastante claridad para no ser esto una clase formal pero quedan otros dos grandes temas sacrificiales que se están usando uno que sacrificaban a las virgenes para ellos no se podía ser virgen en esta época la sacrificaban a los cerotes algo así se dice y que mataban al jugador de pelota no me queda claro si era que ganaba que perdía o a todos entonces me gustaría que tocara eso pero hay que tocarlo porque la gente lo está repitiendo como si fueran verdades en el siguiente programa digo para no perder la continuidad a ver Yahweh si tú puedes investigar un poquito sobre sobre eso que se está diciendo yo la verdad no tengo energía ni tiempo para meterme en discusiones bizantinas de los de los hispanistas pero entonces me gustaría tocar este tema es cierto que sacrificaban a las hijas en los cenotes es cierto que jugar pelota era un riesgo mortal en esa época el otro asunto es que quisiera decirle a los hispanistas que puedan ver esto que nosotros no estamos para nada en contra de la hispanidad en lo que tenga de auténtica al contrario simpatizamos con la búsqueda de las raíces donde quiera que sea bien lo que estamos en contra de la distorsión de la historia en segundo lugar que no somos indigenistas así que esto de que no para nada nosotros nos oponemos al indigenismo consideramos que el indigenismo es un producto colonial que en América había personas normales hasta que llegaron de allá y les dieron el título indígena fíjate tú por lo tanto no aceptamos la existencia de indígenas en el movimiento de la teca no hay indígenas a menos que aceptemos la palabra indígena en el sentido original latino pero ese no es el caso en el uso colonial así que por eso no lo aceptamos y en tercer lugar quería decirles que no somos negacionistas nosotros no negamos que en toda la sociedad del mundo incluyendo la americana haya habido sectas extrañas que han hecho todo tipo cosas lo que digamos es que esas sectas sean la medida en el criterio de lo que era aquella civilización consideramos que la realidad está en lo que dijo la civilización de sí misma y no en lo que dijeron quienes vinieron a destruirla exacto pues creo que quedó todo dicho de momento y pues vamos a seguir en esto y muchas gracias por sus comentarios a todos los que nos vieron y pues seguimos en esta discusión seguimos en este diálogo y pues hay que hay que seguir trabajando mucho por hacer nos vemos para armar este otro la continuación ¿no? órale sí muchas gracias gracias feliz navidad gracias John feliz navidad sí saludos gracias saludos 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 saludos